Una serie de preguntas que ya están prefijadas para todos los asistentes aquí a Dononfuy y vamos a arrancar con la primera, Juan Martínez. Tiene que ver con qué persona o qué hecho determinado, quién fue el que te acercó o por el cual vos llegaste a la política. Por mi abuelo, por José Montalvo, que bueno, un viejo militante peronista y que bueno, desde chico siempre hablábamos de esto, me contaba de sus vivencias como militante político y también me puso, digamos, el bichito de la política y del peronismo, digamos, en mi sangre y desde muy chico siempre lo acompañé. Y bueno, después hice otras cosas en mi vida, digamos, me fui a estudiar a Buenos Aires, me alejé un poco de la cuestión política, trabajé en la actividad privada, en el frigorífico de acá de la localidad, en algunos campos, y en el año 99, en el 98, en realidad retomé con la militancia política y bueno, dejé todo y acá estoy a fondo con esto. Ahora pasamos directamente a que nos describas o nos digas cuáles son las cosas en materia de trabajo, salud, deporte, etcétera, etcétera, que se han hecho hasta ahora que tu propuesta mantendría aquí en Esquel y cuáles serían los cambios que ofrece el modelo Chubut. En realidad que mantendría, uno siempre, digamos, debe consolidar lo que considera que se ha hecho bien y enumerar, digamos, las cosas que se han hecho bien por ahí sería, digamos, un poco extenso, en el sentido de que hay cosas que se han hecho bien en deporte, en cultura, pero, digamos, lo más fuerte y lo que yo creo que nosotros estamos intentando que la comunidad vea y reflexione es sobre la necesidad de la renovación, la posibilidad de que luego de 12 años de gestión pueda posibilitarse que otra gente también se haga cargo de la cosa pública, con un proyecto, con la necesidad de generar oportunidades en Esquel, nuevas oportunidades, principalmente a los jóvenes que hoy vemos que deambulan por las oficinas públicas con currículum, que terminan su colegio secundario y no tienen salida laboral y les cuesta mucho conseguir su primer empleo y que nosotros hemos puesto un esfuerzo muy importante en nuestra propuesta, hemos escuchado a muchísima gente de nuestra comunidad, de los distintos sectores para ofrecer al electorado y a la comunidad una posibilidad de desarrollo con la industria forestal, con el turismo, con la posibilidad de desarrollar el centro regional de servicios industriales y darle valor a lo que es la producción primaria de la región, de integrarse con el resto de la región y por supuesto que eso permitiría y creo yo que es la mejor política social, la de generar empleo. Después, por supuesto, que también tenemos propuestas relacionadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de nuestros vecinos, de, por supuesto, tener un municipio de puertas abiertas, que dialogue y que construya en conjunto con la comunidad. Yo creo que hoy vemos un municipio aislado, digamos, de la comunidad, que no se interrelaciona con los distintos sectores y queremos cambiar principalmente ese modelo de gestión, una gestión más proactiva, que se comprometa con las distintas problemáticas y que busque las soluciones con el conjunto de la comunidad. Ahí va a incluir también, obviamente, el perfil, como le decíamos, el perfil de ciudad que uno quiere o que desea desde el punto de vista del partido. Y ahora pasamos también al tema que tiene que ver con la megaminería, un tema sensible para la ciudad de Esquel y un tema que está siempre vigente, ¿no? ¿Cuál es el modelo Chubut? Y principalmente vos, que representás aquí en Esquel, ¿qué opinas sobre este tema aquí en Esquel en la meseta y en la provincia? Sí, en realidad, mi opinión y lo que más vale, digamos, como futuro gobernante de Esquel, si el pueblo nos acompaña, es mi opinión aquí en Esquel, que obviamente es de respeto irrestricto a la determinación que tomamos en el plebiscito que dio como resultado que el 82% de nuestra comunidad se opusiera a la minería. Creo que eso fue un ejemplo de una comunidad movilizada, informada, y que nosotros en estos siete años hemos acompañado como gobierno y que creemos que, por supuesto, lo más importante para un dirigente es poder escuchar y respetar la voluntad popular. Y eso fue una decisión que nuestro pueblo tomó y que, por supuesto, la vamos a respetar. Con respecto a lo que es en la provincia, creo en la posibilidad de que los distintos pueblos autodeterminen su posibilidad de desarrollo y en eso está la Cámara de Diputados, digamos que tendrá que expedirse, donde habrá legisladores de distintas estracciones políticas. Nosotros en Esquel mantendremos nuestra posición y la posición de la gente de oponerse a la minería. Por eso es que en nuestra propuesta de desarrollo económico no vemos como posible esa actividad y planteamos una canasta de oportunidades relacionadas a muchas de nuestras riquezas naturales, pero principalmente basado en la sustentabilidad ambiental. Juan Martín, ahora pasando a lo estrictamente personal y que tiene que ver por ahí con lo interno de cada uno de los candidatos, tiene que ver con que llegue el domingo y que le dediques o pensara a qué persona le dedicarías. No hace falta que esté ahora vivo, que esté entre nosotros, pero a qué persona le dedicarías ese momento. Sí, a mi abuelo Pepe, por supuesto. Y después, a mi señora y a mis hijos y a toda mi familia, porque, bueno, esta es una actividad, por lo menos como yo la he tomado, que, digamos, le pongo el corazón y las ganas y me dedico todo el día a tratar de transformar la realidad de la manera en que yo pienso que deba transformarse. Y en eso la familia, la verdad que... Aguanta, ¿no? Aguanta, hay mucho, sí. Y, bueno, si tenemos la posibilidad de que el pueblo nos acompañe el día domingo, esas serían un poco mis dedicatorias. La familia siempre, digamos, es la que primero sostiene. Ahora, llega el domingo, pasa todo el domingo, el lunes termina, ya están los datos firmes, y decís, bueno, lo llamo a Isaías, al oso y a Mauro, y vamos a tomar unos mates tranquilos, reflexionar sobre lo que pasó en un lugar de Esquiel determinado, de la ciudad de Esquiel. Como digo, que no tenga, en lo posible que no sea el típico de marketing que tiene en todos los lugares, sino un lugar tuyo, personal, íntimo, que te gustaría invitarnos. Al Persi. Al Persi. Sí. ¿Cuál de las dos puentes? Arriba, acá, de la Z, para allá, digamos, ahí. Buenísimo. Y ahora, ya para conviar a los oyentes, tiene que ver que nos, como decíamos hoy, ¿no? Te vas de viaje solo para pensar un tiempo y te llevas una película, un libro y un disco. Bueno, acá va la eternidad de mis gustos. Un libro yo llevaría al Martín Fierro. Este, y un disco o cualquiera de los Rolling Stones. Y una película, Madeline Lanús llevaría. Vale, ¿no? Quedan un par de minutos, un minuto y medio, para que puedas hablar con los oyentes directamente. Yo en esta ya no me meto, tenés que hablar con los oyentes de Gononfuy, de la Radio Pública, y les digas lo que quieras a ellos. En primer lugar, agradecerles, porque esta fue una campaña para nosotros muy intensa, en la que todos los ciudadanos de nuestra ciudad, a los cuales visitamos, nos abrieron la puerta de su casa, nos escucharon, y también nos propusieron cuestiones para nuestra ciudad y que nosotros vamos a tener en cuenta y vamos a llevar adelante. Y, por supuesto, pedirles que nos acompañen el día domingo, que tenemos un proyecto, que tenemos, por supuesto, un equipo de hombres y de mujeres de nuestra ciudad que quieren ver un Esquel consustanciado, digamos, con una realidad de crecimiento, con la posibilidad de generar oportunidades para los jóvenes, y que se transforme en el Esquel del sí se puede, digamos, yo creo que sí se puede dialogar con los vecinos, sí se puede trabajar en conjunto con las organizaciones sociales, sí se puede trabajar en conjunto con las organizaciones deportivas, sí se puede generar oportunidades de desarrollo para nuestra ciudad, sí se puede fomentar la integración regional y el crecimiento de Esquel y de la región. En definitiva, solo depende de nosotros, de que la comunidad se organice, de que la comunidad esté movilizada y que sus gobernantes, por supuesto, respondan a la inquietud de la comunidad y tomen las medidas políticas que hagan que esto se convierta en una realidad. Juan Martín, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.